¿Lampago? No sé qué es eso. En caso de un huracán, el lugar más seguro para estar es tu propia casa. ¡Vacío! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Ten cuidado! ¡Fuego! 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 ¡En la casa! ¡En la casa! En caso de incendio, no deben esconderse. Tienen que salir de la casa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Oh, casa nueva! ¡Sí! ¡Es tu casa nueva! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Un huracán! ¡Todos quédense en casa! ¡Un huracán! ¡Un huracán! ¿Huracán? ¡No lo sé! ¡Una niña! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Peligro! 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 ¡Fuertes lluvias! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No puedes estar afuera! ¡Uy, uy, uy, uy! Tienes que estar en casa cuando hay lluvias e inundaciones. Si hay inundaciones, es importante ir al punto más alto de tu casa para estar a salvo. ¡No sabía! Bueno, ahora lo sabes. ¡Peligro! ¡Truenos! ¡Relámpagos! ¡Ten cuidado! ¿Relámpago? ¡No sé qué es eso! ¡Quédate en tu casa! ¡No salgas! ¡Te salvaré! ¡No puedes estar bajo objetos estáticos! ¡Sobre todo si hay muchos relámpagos! ¡Es muy peligroso! Ok. Estos son dulces para su perro. No los mezcles. ¡Ay, ay, 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 ay! Necesita una inyección. ¡Aah! ¡Aah! ¡Doctor! ¡Puedo pasar! ¡Sí, sí! ¡Entra! ¡Entra! ¿Qué pasó con el perro? ¡Aah! ¡Solo estaba paseando! ¡Siéntate! ¡Vamos a chequearlo! ¡Wash your hands! ¡Wash your hands! ¡Wash the dirt away! ¡Upsi! ¿De dónde son esas arañas? ¡No lo sé! ¡Solo paseamos! Usa el cepillo y este champú. Ponlo en tu perro. ¡Ok! ¡Estás hermoso! ¡Vamos a jugar! ¡Doctor! ¡Necesito ayuda! ¿Tú otra vez? ¿Qué ha pasado? Jugábamos en el trampolín, pero mi perro tiene grandes uñas y lo ha roto. Ahora está sufriendo. Siéntate aquí, siéntate. Pongamos una curita. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Está mucho mejor! Doctor, ¿qué hay de las uñas? ¡Solo brumeaba! Estos son juguetes para perros. ¡El trampolín es para niños! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Malvaviscos! ¡Son míos! ¡Míos! ¿Y mis malvaviscos? ¿Vacío? ¡Marty! ¿Te comiste mis malvaviscos? ¡Oh! ¡Ay! ¡Debemos ir al doctor! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Adelante, adelante! ¡Se comió mis malvaviscos! ¿Todos? ¡Mmm! ¡Lo siento, doctor! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mmm! ¡Mmm! Esto es para ti Y esto para tu perro ¡Mmm! ¿Tan grande? ¡No! ¡No! Chicos, cuiden bien a sus mascotas! ¡Mmm! ¡No, no, no, doctor! ¡Yo me ocuparé de él! ¡Por fin, no! ¡Mmm! ¡Ok! Estos son dulces para su perro ¡No los mezcles! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Rosquillas! ¿Para perros? ¡Gracias, doctor! Chicos, cuidan sus mascotas ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¿Qué le pasó a tu perro? ¡Cayó en el agua fría! ¡Oh! ¡Ahora está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Necesita una inyección! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¿Eso es todo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahora está bien! ¡Wow! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Regalo? Calcetines y bufanda ¡Wow! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Vamos, Marty! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Sólo una pieza! ¡Una pequeña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yem, yum, yum! ¡Ay! ¡Yummy! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Son mías! ¡Solo una, solo una! ¡No, no, no! ¡Porfa! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! ¡Muñeca! ¡No, no le gustará! ¡Este! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Yum, yum! ¿Duele? ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Nastia! ¡Yay! ¡Guau! ¿Qué? ¡Mi sandía! ¡Es mi sandía! ¡No, mía! ¡Porfa, mía! ¡Mía! ¡Uf! ¡Ay, no, no, no! ¡Mmm! 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 ¡Quiero una sandía! ¡Mmm! 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 ¡Solo una pieza! ¡Una pequeña! ¡Ajá! ¡Ew! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Rajos! ¡Azul! ¡Verde! ¡Gris! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¿Tiene muchas más sandías? ¡Uy! ¡Ayú! 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 ¡Ese es arte! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Está durmiendo! ¡Shh! ¡Mía, fuiste tú! ¡No, no, no! ¡Mía, vamos a comer! ¡Yummy! ¡Oh, olí el tenedor! ¡Mía, este es tuyo! ¡Y este el mío! ¡Ok! ¡Yum, yum! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Help! ¡Oh, otra vez! ¡Yes! ¡Nastia! ¡Mía! ¿Dónde están? ¡Oh, piras! ¡Yummy! ¡Interesante! ¿Dónde están? ¡Ese es Artem! ¡Ese es Artem! ¡Papitas! ¡Yummy! ¡Mmm, y mucha pimienta! ¡Está picante! ¡Para Artem! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Oh, papitas! ¡Oh, papitas! ¡Oh, papitas malas! ¡Invisible! ¡Oh, papitas malas! ¡Güey! ¡Aún te encontraremos! ¡No! ¡Está escondida! ¡Mía! ¡Mía! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Aún te encontraremos! ¿Dónde estás, Mía? ¿Dónde estás? ¡No, Mía! ¡Artem, deja de jugar! ¡Mía está perdida! ¡No está aquí! ¡Es muy pequeña! ¡Está perdida y llorando en algún lado! ¡Mía! ¿Estás aquí? ¡No está! ¡Quizá alguien se la llevó! ¡No! ¡Está escondida! ¡Ya sé! ¡No, Mía! ¡Mía! ¡Mía tampoco está aquí! ¿Dónde estás? ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No está aquí! ¿Dónde está? ¡Conozco un lugar más! ¡No está aquí tampoco! ¡Tal vez está comiendo! ¡Yummy! ¿Qué? ¡Ok, ok! ¡Las galletas están! ¡Y Mía no está aquí! ¡Mía no está aquí! ¡Ella no está aquí! ¡Mmm! ¿Dónde está mi Mía? ¡Quizá esté aquí! ¡No! ¡Son los zapatos! ¡Oh! ¡No! ¡No es Mía! ¡Mía tampoco está aquí! ¡Mmm! ¡Artem! ¡Es Marty! ¡La piscina! ¡La puerta debería estar cerrada! ¡Pero está abierta! ¡Oh, no! ¡No está aquí! ¡Alguien se la llevó! ¡Tenemos que mirar todo! ¡Sí! ¡Este es el Colombia favorito de Mía! ¿Dónde está Mía? ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Aquí tampoco! ¡Tampoco aquí! ¡La puerta está abierta! ¡Artem! ¡Llevemos a la policía de inmediato! ¡Alguien se la llevó! ¡Llamemos! ¡Llamemos! ¡Vamos, Artem! ¡Busquemos el teléfono! ¡Aquí está! ¡Llamemos ahora! ¡Policía! 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 ¡Nada! ¡Mía! ¡El baño! ¡Llamemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esta máscara es bonita y segura. ¡No tengo más! ¡No! ¡Mía! ¿Qué pasó? ¡No hay cubos! ¡Tranquila! ¡Los buscaremos! ¡Sí! ¡No hay juguetes! ¡Vacío! ¡Vacío también! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos, vamos! ¡Alto, alto, alto! ¡Debemos usar mascarillas! ¡Sí! ¡Ups! ¡Es grande! ¡Oh! ¡Y negra! ¡Ew! ¡Quiero una bonita! ¡No tengo más! ¡Ah! ¡Busquemos más! 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 máscaras no te salvan del virus. ¡No! ¡Esta máscara no me salva del virus! ¡Fantasma! ¡Mía! ¡Haremos nuevas máscaras! ¡Genial! ¡Guau! ¡Pero hagamos algo más! ¡Esta máscara es bonita y segura! ¡Hagamos más! ¡Más! ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Genial! ¡Esta será para Artem! ¡Guau! ¡Ahora podemos ir! ¡Genial! ¡Esta es la máscara de Artem! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda, Artem! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Para ti! ¡Muy hermoso! ¡Estamos listos! ¡El tuyo también! ¡Y el tuyo! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¿La tienda? ¡Es muy tarde! ¡La tienda cerró! ¡Mamá real usaría maquillaje! ¡Sin máscara! ¡Cocinar! ¡Solo cocinar! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Como mamá! ¡Guau! ¡Mía! ¡Me gustan estos! ¡Guau! ¡Guau, mía! ¡Eres tan hermosa! ¡Como mami! ¡Sí, mami! Quizás este. No, es muy aburrido. ¡Oh, este! ¡Es tan bonito! ¡Este es su favorito! ¡Como mamá! ¡Puede ser un poco grande, pero está bien! ¡Oh, olvide los zapatos! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Cómo es que mamá camina con esto? ¿Qué pasó aquí? Hoy somos como mamá. Tú no eres mami. ¡Mami, mami! ¡Ya verás! Mamá real usaría maquillaje. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Guau! ¡Mami! ¡Cheese! ¡Mami! ¡Ah! ¿Ah? ¡Oh! ¡Somos mamás! ¡Mami se viste! ¡Mami se maquilla! ¡Y también cocina! ¡Cocinar! ¡Lávate la cara, mami! ¿Y podría llevar una máscara? ¡Sin máscara! ¡Cocinar! ¡Solo cocinar! ¿Cocinar? ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Somos como mami! ¡Podemos cocinar! ¡Un poco de leche! ¡Mamá hizo esto! ¡Yummy! ¡Se ve muy bien! ¡Wow! ¡Ahora los huevos! ¡Ajá! ¡Podemos cocinar! ¡Somos como mamá! ¡Hm! ¡Cocinando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cocinando! ¡No, no, no! ¡Este! ¡Cocinar! ¡No, no, 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 no! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Ten cuidado con lo caliente! ¡Listo! ¡Somos como mamá! ¡Sí! ¡Ahora eres como mami! ¡Sí! ¡Disfruten! ¡Sí! ¡Yum, yum, yum! ¡Mmm! ¿Es difícil ser mamá? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Adiós! ¡Ocho, nueve, cinco! ¡Abracadabra! ¡Para Mía! ¿Dónde están los números? ¿Qué pasa, Mía? ¡Debemos encontrarlos! ¡Te ayudaremos, Mía! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Guau! ¿Quizás aquí? ¡Oh! ¡Yo sé qué hacer! ¡El primer número! Ok, ok. Bueno. ¡Ahí hay más! ¡Debe estar por aquí! ¡Busquemos! No, está vacío. También está vacío. ¡Encontré el número dos! ¡Tranquila, Mía! ¡Los encontraremos a todos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡El número tres! ¿Dulces? ¡No hay nada aquí! ¡Mmm! ¡Vacío! ¡El último! ¡Está vacío! ¡Nastia, Nastia, Nastia, ¡Mira! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Número cuatro! ¡Oh! ¡Busquemos ayudas! ¡Nastia, Nastia, 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 Nastia! ¡Wow! ¡Número cinco! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Seis! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¡Hay uno más! ¡Busquemos! ¡Oh! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Lo atraparé! ¡Sí! ¡Número siete! ¡Sí! ¡Número ocho! ¡Quedan dos más! ¡Pero sé dónde están! ¡No lo sé! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡Ok! ¡Tiempo fuera! ¡Helado! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡De frutas! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Nueve? ¿El número nueve en mi helado? ¡Guau! ¡Magia! ¡Queda un número más! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Dónde? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Diez! 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 ¡Sí! 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 ¡Encontramos todo! ¡Wow! ¡Todo! ¡Soy una bruja buena! ¡Sólo quería jugar! ¡Tengo un regalo para ustedes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Nastia! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Cortemos! ¡No lo puedo! ¡Estoy estudiando! ¡Vuelve más tarde! ¡Bye, bye! ¡Hola! ¡Mía, hola! ¡Quiero jugar! ¡No puedo! ¡Estoy ocupada! ¡Vete, vete, Mía! ¡Vete! ¡Aww! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Cool! ¡Mmm! 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 ¿Quieres comer? ¡Yummy! ¡Oh! ¡Mmm! So delicious ¡Mmm! ¡Nam! 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 ¡Esperemos! ¡Mmm! So delicious ¡Delicioso! ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Nostia! ¡Mira! ¡Mía! 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 ¿Música? ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Cortemos! ¡No! ¡Sin cortes! ¡Mía! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¿De verdad soy yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Yay! 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 ¡Zapatos! ¡Zapatos, zapatos! ¡Mi bella princesa! ¡Olvidaste la corona! Elige, ¿cuál de estas? ¡Estamos listas! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Lo olvidamos! ¡Artem! ¡Taradadam! ¡Siéntense! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Tiene sus ruedas ¡Y puede rodar! ¡Mira, mira lo que hace! ¡Mira, mira! ¡Mía, una sorpresa para ti! ¡Mía, una sorpresa para ti! ¡Mira, amigos! ¡Oh! ¡Queremos una rosa! ¡Oh, rosa! ¡Ya sé, ya sé! ¡M Pie! ¡Oh! ¿Y qué��? ¡Oh! 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 ¡Algo aquí adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿No te gusta? ¡Es rosa! ¡No, no! ¿Qué es lo que quieren? ¡Queremos un carruaje! ¡Un carruaje rosa! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé! ¡Sí! ¡Este es bueno para nosotras! ¡Un poni! ¡Poni! ¡Mía, mía, date prisa! ¡Llegarás tarde al baile! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Quizás más rápido? ¡Oh, Nastia! ¡Vamos a nadar! ¡El teléfono de Artem! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡What?! Oh, música Las ruedas de bus girando van, girando van, girando van Las ruedas de bus girando van por la ciudad Oh, quizás bailando Gran baile Oh, quizás más rápido ¿No te gusta jugar, Artel? Sí, sí, sí ¡Juguemos! ¡Jijí! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, vete! ¡Ah! ¡Mi favorito! ¡Oh! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Artel! ¡Oh, Nastia! ¡Vamos a nadar! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Ustedes! ¡Vámonos! ¡El rosa es un buen color! ¡Guau! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ahora, mi habitación es hermosa! ¡Princesas! ¡Mía, vamos a dormir! ¡Yeah! ¡Buenas noches! ¡Mía, vamos a dormir! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Ropa de princesa? ¡Oh! ¿De dónde salieron? ¡Ah! ¡Fueron ustedes! ¡Ah! Lo cambiaremos ¿Qué pegatina elijo? ¡Los encontré! Elsa, Ana ¡Wow! Son pegatinas de Elsa y Ana Y son muy grandes ¡Wow! Mis pegatinas, Ana y Elsa, son buenas No lanzarán vestidos sobre la cama ¡Quiero dormir! ¡Sí! Buenas noches ¡Nieve! ¡Nieve! ¿Quién trajo esta nieve? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Ajá! ¡Ustedes! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Oh! ¡No hay más pegatinas! ¡Mmm! ¡Vamos a pintarlos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Vamos a pintar! ¡Ya! ¡Golor rosa! ¡Wow! 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 ¡El rosa es un buen color! ¡Fue muy bueno decidir pintar! ¡Bien! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Es hermoso! ¡Lo pintamos! ¡Sí! ¡A dormir! ¡Mmm! ¡Cuarto rosa! ¡Ja! ¡Buenas noches! ¡Shh! ¡Oh! ¡Pintura! ¡Ay! ¡Pintamos la pared! ¡Ups! ¡Debemos lavarnos! ¡Sí! ¡Dale like! ¡Y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Pintamos la pared de nuevo! ¡Shh! ¡Guau! ¡Shh! ¡El juguete es muy pequeño para mí! ¡Mmm! ¡No encontrarás a mía! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No hay wifi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te ve! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡La electricidad se apagó! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Juguemos al escondite! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Artem! ¡Nos escondemos primero! ¡Mía! ¡Vamos! ¡No es justo! ¡Ella es muy grande! ¡Allá voy! ¡Gastia! ¡Gia! ¡Ikaboo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nadie aquí! ¿Quién hace ese ruido? ¡Mía! ¡Te encontré! ¿Dónde está Nastia? ¡Te encontré! ¡Ahora me escondo! ¡Otra vez! ¡Mía! ¡Escondámonos! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí voy! ¡Artem! ¡Mía! ¿Dónde están? ¡Ajá! ¡Oh! ¡No hay nadie aquí! ¡Ah! 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 ¡Miedo! ¡Sí! ¡Espera, espera, espera! ¡Mmm! ¡Vamos a regar la planta! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Quién quiere algo de agua? ¡Ups! ¡Uy! ¡Ups! ¡Me encontraste! ¡Sí! ¡Nunca encontrarás a Mía! ¡Mmm! ¡Ya veremos! ¡Ups! ¡Ay! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh! ¡No! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Encontré este juguete! ¡Santa! ¡Ah! ¡Ok! ¡Escóndanse! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Wow! ¡Shh! ¡Los juguetes aquí! ¡Nastia y Mía también lo están! ¡Estoy seguro! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Sí! ¡No están aquí! ¡Pero estaba tan seguro! ¡Yes! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo levantarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ortiem! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Nastia! ¡Me atasqué! ¡Nastia! ¡Te ayudaré! ¡El juguete es muy pequeño para mí! ¡No encontrarás a Mía! ¡El juguete de Mía! ¿Quién lava aquí? ¡Ah, Mía! ¡Mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Es para Mía! ¡No! ¡Mía, apúntelo! ¿Quién está aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¡Mía, solo tienes cabeza! ¡El oso está volando! ¡Somos buenos escondiéndonos! ¡Se esconden muy bien! ¡Arcem, escóndete y nosotras te buscaremos juntas! ¿Dónde me escondo? Creo que conozco un lugar. ¡Arcem! ¡Ahí vamos! ¡Shh! ¡No está Artem! ¡Artem! ¡Artem! ¡Artem tampoco está aquí! ¡Él no está en las cortinas! ¡No hay más lugares en la casa para esconderse! ¡Mía, escuchaste eso! ¡Es raro! ¡Vamos a ver! ¿Ah? ¡Ajá! ¡Artem está ahí! ¡Ah! ¡Artem! ¡No hay salida! ¡Solo pepinillos! ¡Oh! ¡Chicos, no se escondan en almacenes! ¡Vamos a dibujar algo! ¡Mmm! ¡Es genial comer en la naturaleza! ¡Es muy pequeña! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Es muy cómodo aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acampar! ¡Bien! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Las lámparas! ¡Son muy importantes! ¡Bien! ¡Y no olvides la comida! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Olvidamos la tienda! ¡Vamos a buscarla! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Elegimos la mejor tienda! ¡Cool! ¡Un sombrero para acampar! ¡Mía, es para ti! ¡Thank you! ¡Wow! ¡Ahora estamos listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pájaros! ¡Wow! ¡Oh, un loro! ¡Oh! ¡Ah! Estoy cansada. Quiero comer. ¡Mía! ¿Estás cansada y quieres comer? ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Es hora de comer! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Quién tomó una almohada? ¿Mía? ¡Ya! ¿Y la comida? Bueno, está aquí. ¡Es un juguete! ¡No es comida de verdad! ¡Son solo juguetes! ¡No hay comida! ¡Mía! ¡Para acampar traemos comida real! ¡Amo los juguetes! ¡Malvavisco! ¡Yummy! ¡Hagamos fuego! ¡Sí! ¡Es genial comer en la naturaleza! ¡Amo los dulces! ¡Sí! ¡Estoy cansada! ¡Sí! ¡Ya es de noche! ¡Ahora es mucho mejor! ¡Woo! ¡La tienda estará lista pronto! ¡Yay! ¡Es extraña! ¡Es pequeña! ¡Pero es alta! ¡Sí! ¡Es muy extraña! ¡En la foto era distinta! ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡Es muy pequeña! ¡Ups! ¡Es muy cómodo aquí! ¡No hay mucho espacio para todos! ¡ Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a casa! ¡ Shh! Mmm... ¡Delicioso! ¡Te atraparé! ¡Bienvenida! ¡Yo hago mi cama cada vez que me despierto! ¡Yo no puedo! ¡Hola! ¡Mi nombre es Nastia! ¡Soy Stacy! ¡Hola! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Uno, dos, tres! ¡Tarán! ¡Estoy lista! ¡No puedo hacer eso! ¡Puedo enseñarte! ¡Mmm, sí! ¡Ok! ¡Bye! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No puedo! ¿No puedes? ¡Hm! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¿Estás jugando? ¡Tarán! ¡Yo también quiero! ¡Ven a jugar con nosotras! ¡Uy! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Si no quieres... ¡Si no quieres... ¡Ups! ¡Un perro! ¡Ay! ¡Él quiere comer! ¡Oh! ¡Está comiendo! ¿Quieres intentarlo? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No puedo! Ok. ¡Achá! ¡Achá! ¡Dólvese alergia! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Te atraparé! ¡No puedo hacer nada! ¡Ajá! ¡Sí puedo! ¡Puedo cocinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Necesito decorarlo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Decoraciones! ¡Debo ir con Stacy! ¡Necesita ayuda! ¡Las chicas se ayudan entre ellas! ¡Ah! ¡Hola! ¡Wow! ¡Empezaremos a decorar! ¡Wow! ¡Puedo intentarlo, por favor! ¡Puedo intentar! ¿Quieres intentarlo? Ajá Ok ¡Guau! Chicos, necesitan ayudarse unos a otros ¡Es tan bonito! Sí, sí, dale like Y suscríbete a mi canal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Ay! ¿Puertas? ¡Vamos a tratar de abrirlas! ¡Guau! 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 ¡Un laboratorio! ¡Ay, ay! ¡Guau! 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 ¿Ah? ¡Oh! ¡Wii! ¡Ali! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Nastia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Nastia! ¡Ah! 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 ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Es un experimento! ¡Vamos a probarlo! ¡Experimento! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nastia! ¡Lo logramos! ¡Vamos a la siguiente puerta! ¡Yay! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Hay muchísimas pantallas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Botón rojo? ¡Nastia! ¡No lo toques! ¡No! ¡Lo intentaremos! ¡Es ciencia! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mucha espuma! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Tendremos que limpiar! ¡Ah! 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 ¡Nastia! ¡Solo quía la azul! ¡Ok! ¡Intentemos! ¡Con cuidado! ¡Yes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Lava! ¡Lava! ¡Nacia! ¡Debemos correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Estamos a salvo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mía! ¡Abra cadabra! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un pastel para ti! ¡Guau! ¡Pastel de helado! ¡Ah! ¡Tenedor! ¡Ay! ¡Derretido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Zop! ¡Guau! ¡Pastel! ¡Delicioso! ¡Hay que decorarlo! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Cervilletas! ¡Bien! ¿Y mi pastel? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hecho! ¡A decorarlo! ¡Listo! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¿Dónde está el pastel? ¡Ah! ¡Ah! ¿Hmm? ¡Surprise! ¡Mira! ¡Es un pastel para ti! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Dale like! ¡A maquillarnos! ¡Ok! ¡Uy! ¡Límpialo! ¡Límpialo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Robots! ¡Muy pequeños! ¡Ah! ¡IVA! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Joguemos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Leamos! ¡Ok! ¡Quiero un vestido! ¡Ok! ¡Más vestidos! ¡Wow! ¡Más pasteles! ¡Más pasteles! ¡Ok! ¡Quiero dos pasteles grandes! ¡Yum! 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 ¡A maquillarnos! ¡Ok! ¡Baele! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oops! ¡Aaah! 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 ¡Mía! ¿Qué pasó aquí? ¡Ew! ¡Oh! ¿Y de dónde son estos vestidos? ¡Uy! ¡Límpialo! ¡Límpialo! ¡Hola! ¡Dale like y suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Jueguen con él y no lo dejen solo! ¡Gracias! ¡No llores, bebé! ¡No llores! ¡Juguetes, juguetes! ¡Ok! ¿No te gustan los juguetes? Mmm… ¡Bebé! ¡Trampolín! ¡Au! 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 ¡Oh! Mmm… ¡Au! ¡El auto! ¡Cool! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Vamos a casa! ¡Wow! Mmm… ¡Mi bebé! ¿Sí te gusta? ¡Sí! ¡No! ¡Mi bebé, bebé! ¡No llores! ¡No llores! Mmm… ¡Oh! ¡Vamos a nadar! ¿Lentes para nadar? ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy a salvarte! ¡Oh! ¡Eww! ¡Ah! ¡Eww! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¿Quieres comer? ¡Yummy! ¡Ok! ¡Ah! ¡Bebé, bebé! ¡Au! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Jueguen con él y no lo dejen solo! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Bebé sorpresa púrpura! ¡Wow! ¡Aprendamos los colores! Amarillo, verde, rojo, púrpura. Naranja, rosa, blanco, marrón, negro y azul. ¡Artem! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Me gusta el naranja por las naranjas! ¡Me gusta el rosa! ¿Puedo empezar primero? ¡Sí! ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pelotas! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Wow! 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 ¡Muñequita! ¡Amo los juguetes rosa! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Es un color hermoso! ¡Mira! ¡Un paraguas para chicas! ¡Un paraguas rosa para ti! ¡Wow! ¡Wow! ¡Para el sol! ¡Mais! ¡Wow! ¡Un dulce! ¡Wow! ¡Un gran dulce! ¡Es dulce! ¡Y agrio! ¡Niños! ¡No coman muchos dulces! ¡Oh! 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 ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Y hay algo más! ¡Oh! ¡Calabaza! ¡Sí! ¡Es naranja! ¡Las naranjas son naranja! ¡Para mí y para ti! ¡Amo las naranjas! ¡Son deliciosas y saludables! ¡Mi torno! ¡Oh! ¡Blanco! ¡Upsi! ¡Lo siento! ¡Una vez más! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué tiene adentro? ¡Malvaviscos! ¡Dulce! ¡Pero no saludable! ¡Chocolate blanco pesado! ¡Muy dulce! ¡Pero también es dañino! ¡Elijamos el siguiente color! ¡Quiero probar el amarillo! ¡El amarillo parece al sol! ¡Y la arena! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hay adentro? ¡Oh! ¿Es un pato? ¡Ah! ¡Pato de juguete! ¿Tal vez hay algo más adentro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Un pato? ¿Otro pato? ¡Ah! ¡Otro pato! ¿Cómo es que entraron ahí? ¡Sí! ¡Debemos ponerlos en el agua! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Artem! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Debe haber algo más adentro! ¡Vamos! ¡Bananas! ¡Y limones! ¡Amo las bananas! ¡Y yo los limones! ¡Esto es color amarillo! ¡Yummy! ¡Será interesante ver qué hay adentro del amarrón! ¡Aquí está la marrón, Nastia! ¡Debemos abrirla! ¡Puedo probar! ¡Soy fuerte! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me atasqué! ¡Tengo chocolate! ¡Y yo tengo una papa! ¡Son marrones! ¡Nastia! ¡Es mi turno! ¡Ya sé! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Muchos globos rojos! ¡Oh! ¡Manzanas! ¡Mmm! ¡Saludable y deliciosa! ¡Ah! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Mira! ¡Hay algo más! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es un lazo para mí! ¡Wow! ¡Soy tan bonita! ¡Es rojo! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Elijo el verde! ¡De ensaladas y árboles! ¡Mmm! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Es una pelota y un globo! ¡Y son verdes! ¡Quiero probar el negro! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! 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 ¡Es una ballena! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es una araña! ¡Ah! ¡Una araña de juguete! ¡Wow! ¡Ah! ¡Mi turno! ¡Quiero el púrpura! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Veamos lo que hay adentro! ¡Ah! ¡Bebé sorpresa púrpura! ¡Wow! ¡Ah! ¡Un hermoso y pequeño bebé! ¡Mi bebé! ¡Veamos qué más hay adentro! ¡Son unas uvas! ¡Para ti! ¡Yami! ¡Gracias! ¡Las uvas también son saludables! ¡Y son púrpuras! ¡Ah! ¡Azul! ¡Artem! ¡Artem! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Moros azules! ¡Son muy saludables! ¡Y hay algo más adentro! ¡Wow! ¡Es un globo azul! ¡Aquí tienes, Artem! ¡Juega! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ay! ¡Estalló! ¡Oh! ¡El color azul es bonito para chicos! ¡Adiós! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Lo perdimos! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Las encontré! ¡Espejo! 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 ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Es un parque! ¡Es un parque! ¡Un tren! ¡Wow! ¡Estoy feliz! ¡Esperaremos a Artem para ir a jugar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar solo un poco! ¡Es cerca! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ero! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Nastia! ¡Mía! ¿Dónde están? ¡Mmm! ¡Nos escondemos de Artem! ¡Wow! ¡Nastia! ¡Mía! ¿Dónde están? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ya lo puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No iremos ahí! ¡Ma, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Artem, Artem! ¿Dónde está Artem? ¡Lo perdimos! ¡Artem! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perdimos a Artem! ¡Ah! ¡Tenemos que ir ahí! ¡Guau! ¡Es una tienda! ¡Grinch! ¡Hermoso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quizás están buscando juguetes! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Las encontré! ¡Bum! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Fue una mala idea! ¡Es mejor que juguemos en nuestro propio parque! ¡Ajá! ¿Dónde están mis dulces? ¡A dónde se va todo! ¡Quiero dulces! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el estómago! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Tenedor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Artem tiene dulces! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el espagueti? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Voy a hacer palomitas! ¡Mmm! ¡No están dulces! ¡Ah! ¡Agregaré esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Más dulces! ¡Amo a las palomitas dulces! ¡Ay, ay! ¡Ya viene! ¡Ah! ¿Dónde están mis palomitas? ¿Quién se llevó mis palomitas? ¡Mmm! ¡Me lo comeré todo! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡No le daré a nadie! ¡Son mis dulces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Dulces? ¡Uh! ¡Un montón de dulces! ¡Mmm! ¡Me los comeré todos! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Ya viene! ¡Ups! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya viene! ¿Ah? ¡Tan dulce y delicioso! ¡Se acabaron! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Olvidé el té! ¡Un segundo! ¡Pastel! ¡Mmm! ¡Oh no! ¡Ups! ¿Dónde está el pastel? ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el estómago! ¡Ay, ay, ay! ¡Nastia! ¿Qué pasó? ¡Mi panza me duele! ¡Estás muy gorda! ¡Me comí todos tus dulces! ¡Oh! ¡Lo siento, Artem! ¡No volveré a hacer eso! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ah! ¡Ve al gimnasio! ¡Ok! ¡Niños, no coman tantos dulces! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Nastia! ¡Compramos muñecas! ¡Hola! ¡Elige uno! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Idea! ¡Chupete! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Mmm! ¡Mami, amy! ¡Mam, amy! ¡Mam, amy, amy! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Los bebés quieren comer! ¡Los bebés quieren comer! ¡Los bebés! ¡No! ¿Quieres hacer pipí? ¡Sí! ¡Mami! ¡Nastia! ¡Compramos muñecas! ¡Wow! ¡Estás hermosa! ¡Wow! ¡Estás hermosa! ¡Lluvia! ¡Colores! ¡Borradores! ¡Estuche de colores! ¡Bolígrafo! ¡Y un lápiz gigante! ¡Hecho! ¡No, no, no! ¡Los juguetes se quedan en casa! ¡Bolso de comida! ¡Yummy! ¡Comida saludable! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Listo! ¡Eww! ¡Listo! ¿Dulces? ¡No, no, no! ¡Frutas y verduras! ¡Y los uniformes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No es un uniforme! ¡Es una rosquilla! ¡Cámbiate! ¡No, mía! ¡Es un traje de policía! ¡Este es el uniforme! ¡Es para ti! ¡Póntelo! ¡Guau! ¡Estás hermosa! ¡Ah! ¿Qué le pasó a tu cabello? ¡Debemos recoger tu cabello para la escuela! ¡Ah! ¡Vamos a la escuela! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Nada de perros! ¡Las mascotas no van a la escuela! ¡Ok! ¡Lluvia! ¡La escuela! ¡Escuela! ¡No a casa! ¡No, no, no! ¡Deben portarse bien! ¡Shh! ¡Hola, cuero, cuero! ¡Miren! ¡Tenemos un nuevo estudiante! ¡Sean amables! ¡Ok! ¡Shh! ¡Comprobemos tu altura! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Debes llegar aquí! ¡Eres muy pequeña! ¡Vuelve el año que viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡El año que viene! ¡Ok! ¡Mami dedo! ¡Mami dedo! ¿Dónde estás? Solo adultos. ¡Mmm! ¡Bien! ¡Quiero comer! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Eh! ¡Ah! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Mmm! ¡Jugo! ¡Qué tal! ¡Para Nastia! ¡Yummy! ¿Para Arden? ¡Listo! ¡Huevos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yum, yum, yum! ¡Oops! ¡Oh! ¡Uy! ¡Tengo una idea! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Cla, clac, clac! ¡Uy! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Yum! ¡Oh! ¡Yum! ¡Yum! ¡Iyum! ¡Yum! ¡Yum! Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Cobertura! ¡Yaaay! ¡Mmm! ¡Ium! ¡Mami? Mami dedo, Mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Listo? Esperemos, solo adultos ¡Guau! ¡Delicioso! No, 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 Patti ¡Desayuno! ¿Desayuno para mí? ¡Yes! ¡Gracias, Mía! ¡Delicioso! ¡Gracias, Mía! ¡Tenemos algo para ti! ¡Surprise! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por la comida! ¡Algo anda mal! ¡Me engañas! ¡Palomitas gigantes! ¡Vamos a la piscina! ¡Quiero comer! ¿Quieres comer? ¡Ok, ok! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Comer, comer, comer! ¡Disfruta! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Mía! ¡Hagámoslo gigante! ¡Bien! ¡Guau! ¡Vamos a la piscina! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Hagamos más! ¡Ok! ¡Comer, comer, 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 comer! ¡Bien trabajo, Mía! ¡Te comiste todo! ¡Quiero comer! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Traeré más! ¡Ey, ey! ¡Yum, yum! ¡Esperemos! ¡Mmm! ¡Rica pizza! ¡Pizza! ¡Disfruta! ¡Es tu pizza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Vamos a la piscina! Y ahora palomitas de maíz, ¿sí? ¡Sí! ¡Mía! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Nastia! ¡Quiero comer! ¡Oh no! ¡Hm! ¡Algo anda mal! ¡Me engañas! ¡Quiero palomitas! ¡Ah! ¡Mentirosa! ¡Ah! ¡Mentirosa! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yummy! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Palomitas de maíz! ¡Disfruta! ¡Thank you! ¡Yummy! ¡Ajá! ¡Palomitas! ¡Shh! ¡Hagámosla gigante! ¿Ok? ¡Ya! ¡Pequeña gigante! ¡Yay! ¡Ah! ¡Artem! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Palomitas gigantes! ¡Vamos a la piscina! ¡Ah! ¡Están haciendo unos juguetes inflables con la comida real! ¡Genial! ¡Ah! ¡Niños, niños! ¡Querimos frutas! ¡Ok! ¡Frutas, frutas, frutas! ¡Oh! ¿Quieres frutas? ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¡Niños, niños! ¡Mmm! ¡Frisas! ¡Yummy! ¡Ah! ¡Frutas! ¡Niás! ¡Nastia, nastia! ¡Mia! 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 ¡Son sandías! ¡Y frisas! ¡Hacen juguetes inflables de todo! ¡Nacia, hola! ¡Hey! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Ven aquí, Nastia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hiciste una fresa inflable! ¡Oh! ¡Nastia, Nastia! ¡Mira lo que tengo! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Pequeño lagarto! ¡Hagámoslo gigante! ¡Yes! ¡Shh! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Ay! ¡El lagarto no es comida! ¡Sí! ¡Debes tener cuidado! ¡Legas! ¡Ay! 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 ¿De dónde lo sacaste? ¡Yo también quiero! ¿Qué sucede? ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Una nueva! ¡Oh! ¡Ah! ¡Juguemos! ¡No, no, no! ¡Estoy ocupada! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Estoy ocupada! ¡Vete! ¡Ah! ¿Se llevó mi maquillaje? ¡Mía! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No, Mía! ¡No! ¡Mía! ¡Mmm! ¡Tengo que lavar mi cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Nastia? ¡Mía! ¡Ups! ¡Mi pelo! ¡Mía! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué sucede? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ok! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Bienvenidos a la casa mágica! ¡Bienvenidos a la casa mágica! ¡Mía, mira! ¡Una casa mágica! ¡Bien! 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 ¡Uno más! ¿Regalos? ¡Yo también quiero! ¿De dónde lo sacaste? ¡Yo también quiero! ¿Puedo ir a la casa también? ¡Ok! ¡Puedo ayudar! ¡Gracias, Mía! ¿Quizás hay una sorpresa más? ¡Guau! ¡Vamos a jugar en la casa juntas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Spa-salón! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Es un círculo! ¡Artem, Artem! ¡Mira! ¿A dónde vamos ahora? ¡Mira! ¿Ahora qué sigue? ¡Vacaciones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mía! ¡Oh, no! ¡Mía, Mía, Mía! ¡Hola! ¡Mía, Mía, Mía! ¡Suscríbete! ¡Queremos jugar! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Ajá! ¡Para Nastia! ¡Y para Mía! ¡A esconderlos! ¡Listo! ¡Nastia! ¡Mía! ¡Tengo sorpresas! ¡Deben encontrarlas! ¡Ugh! No, no sabemos dónde están ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿La banana es la sorpresa? ¡Más! ¡No, no, no! ¡Debes buscar más! ¡Es para ti! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Artem! ¡Artem! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Tal vez hay un tesoro! ¡Ajá! ¡Busquemos el tesoro! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Busquemos un barco! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Ahora qué sigue? ¡Ahora una piscina redonda! ¿Ah? ¡No! ¡Esta es cuadrada! ¡Busquemos un círculo! ¡Busquemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un círculo! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¿A dónde vamos ahora? ¡Ahora busquemos una montaña! ¡Ew! ¡Wow! ¡La llave! ¡Creo que encontramos el lugar! ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Tenemos la llave! ¡Ahora somos muy, muy ricos! ¡Podemos comprar muchos juguetes y podemos viajar mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!